... Bueno, yo soy un chofer de Vilatela Evals, hace 20 años estoy trabajando en la empresa, que trabajamos para esta empresa, esta fábrica, y de golpe y porrazo nos quedamos sin trabajo, gracias a los compañeros camioneros que nos apoyan para poder resolver este conflicto y poder seguir trabajando, para poder cobrar la indemnización o seguir trabajando para mantener nuestra familia, nuestros hijos, y tener una dignidad ante todo. Estamos una vez más acá en la empresa Siderar, por un conflicto que se desarrolla a raíz de una empresa que presentó quiebra y la estamos haciendo socia solidaria al grupo Techin y a Siderar, porque dejó a los trabajadores, trabajadores de más de 20 años de antigüedad, lo ha dejado sin trabajo, un total de 25 trabajadores, y no obstante eso, esta empresa ha hecho un cambio de razón social y ha tomado nuevos trabajadores. Estos trabajadores están sin cobrar indemnizaciones, hace más de un año estamos exigiendo una respuesta, aceptamos una conciliación obligatoria para seguir las conversaciones del Ministerio de Trabajo, en lo cual, así como lo viene haciendo con los trabajadores camioneros, tenemos cero respuesta al Ministerio de Trabajo, hacemos culpable a este gobierno in escrúpulo que cree que se va a lavar la mano con los trabajadores, por eso una vez más vamos a parar esta empresa por tiempo indeterminado hasta que se resuelva el problema. Bueno, la medida contra la empresa Siderar continúa, hace tres días que seguimos con la medida de fuerza, ya que la empresa no acata lo que está pidiendo la organización sindical, que es simplemente la reincorporación y el pago de indemnizaciones a 18 trabajadores de la empresa Vilatela y Vals, hace un año y medio que los trabajadores, choferes, venimos reclamando la inmediata reincorporación y el pago de indemnizaciones. Lamentablemente esta empresa no respeta la ley de contrato de trabajo, que los hace responsables y solidarios en el artículo 29, que dice que son solidariamente responsables, lo que tienen que pagar y reincorporar a los trabajadores. La medida de fuerza va a continuar el tiempo que sea necesario, porque los trabajadores venimos reclamándolo hace un año y medio. Por más presiones que tengamos el gobierno, el ministro de Trabajo que no existe, ya que no hace ninguna medida para tratar de solucionar el tema, nosotros vamos a continuar hasta que la empresa Siderar reincorpore a los choferes y se les pague las indemnizaciones. Esta es una forma de actuar de nuestra organización sindical contra cualquier empresa que esté cercenando los derechos de los trabajadores. Por eso decimos a los trabajadores que hoy están paralizando a siete plantas Siderar, que esta pelea la vamos a continuar, por más que la empresa sea poderosa, que sea la empresa número uno del país, va a tener que respetar los derechos de los trabajadores campeonatos.